¿Qué es lo más difícil de copiar? ¿Qué es lo más difícil de copiar? Ahora, ¿por qué yo les vengo a contar todo esto? Porque ahorita también es muy relevante esto. Siempre todo el tiempo va a ser relevante, ¿no? Pero en este momento, ahorita en este momento, precisamente estamos viviendo en este mundo, es muy relevante porque la próxima economía, ¿sí? Va a ser dominada por estas 10 tecnologías. Y hay otras más. No les estoy diciendo que son demasiadas, ¿no? Les estoy poniendo aquí las que hemos escuchado más ahorita y que las vamos a empezar a ver más normalmente y comúnmente, ¿no? La mayoría de estas ya las tenemos. Hay otras que nos tenemos que meter a otros entornos para vivirlas. Hay una muy importante ahí que dice genética. Que es una de las que menos... Esa es la primera industria que va a valer trillones de dólares. Esa es la primera industria que va a valer trillones de dólares. Y de las vidas, las vidas mías y de mis hijos. Mis hijos van a alazar con estas ondas. ¿Sí? Yo ahorita ya lo conozco y me meto y veo qué onda, ¿no? Por eso también les vengo a platicar esta perspectiva, ¿no? Precisamente porque todas las industrias de ahorita, la mayoría que yo conozco específicamente de México, no son tecnológicas. ¿Sí? No están pensando en esto. No lo están pensando todavía En Estados Unidos tampoco Nosotros por ejemplo en cuestiones de estrategia Hablamos de transformación digital Ahorita transformación digital para las empresas Es utilizar Facebook Para promocionarse Eso es lo que más llegan A ellos decir Que estamos haciendo digital Para mí transformación digital es De alguna de estas maneras De alguna de estas tecnologías A ver la sobresalente A ver, el mundo de qué más A ver, el mundo de qué más